Ya vamos a empezar, ya vamos a dar una iniciada. Empezamos a iniciar la bicicleta así como lo está. Hola, soy Andrés Suárez y quiero invitarles a los talleres del pueblo que están iniciando el día de hoy, sábado 1 de diciembre y van a seguir dos sábados más, el 8 de diciembre y el 15 de diciembre. Estos talleres tienen la finalidad de explicarle a la gente, de que la gente aprenda cómo mantener funcionando su medio de transporte, o bueno, su bicicleta en general, para quien no la usa como medio de transporte. La idea es que vengan aquí, se da una clase donde se pueden interrumpir y se pueden hacer preguntas de cómo reparar diferentes partes de la bici y después de eso hay la oportunidad de hacer una sesión práctica donde pueda cada quien usar las herramientas que hay aquí para ajustar su bici, lo que le haga falta. Las oxidaciones que se hacen, este se llama rayo, este se llama niple, entonces pues cuando, hay mucha gente que le gusta mucho limpiar la bici cada rato, o sea, aunque no esté sucia como quiera, le gusta su bici hasta limpiarla y todo eso, para eso se usa otro sistema, ya no tanto el agua. Entonces, el agua corre y se mete aquí en el niple, ¿y qué es lo que pasa? Forma un óxido, pero lo principal de esto no es que el óxido se quede ahí, sino se queda acá en esta parte, en esta parte se empieza a ver, se empieza a sentir óxido. Pues estamos haciendo este taller porque nos parece muy importante que seamos independientes también en nuestra bici, que si se nos poncha una llanta o si se nos rompe el freno, no nos quedemos varados en medio de la ciudad y pues que nosotros mismos podamos llegar a arreglar estos desperfectos pequeños, ¿no? Para situaciones más importantes, pues sí, están muchos talleres en la ciudad que, de hecho, gente de los talleres nos va a estar aquí apoyando en las clases. El aceite lubricante, le dan vuelta la cadena y le van echando. ¿Así de chorrito? Sí, así de chorrito le van echando. En realidad no necesitan traer nada, ¿no? Si traen su bici, pues se pueden trabajar en su bici, si traen herramienta, pues no va a haber tanto montonamiento de gente usando las herramientas. Nada, nomás las ganas de aprender y lo que puedan, si tienen herramienta o bici. ¿Tiene algún costo? No, es un taller gratuito, pues se acepta en cooperación voluntaria para apoyar a la gente que nos está ayudando con las clases y para comprar las refacciones, pero nadie se va a rechazar porque no tenga fondos, pero si quieren cooperar, se habla. ¿Dónde pueden encontrar más información? En la página del Pueblo Bicicletero, poblodicicletero.org, o en el Facebook del Pueblo Bicicletero también. Ahí se van a estar reposteando las invitaciones. Es el paso, es el paso vital para empezar a meter la cámara. ¿Voy a hacerlo otra vez? Veo dónde está el área de entrada del pipote, toco el pipote de la cámara y luego lo cubro con la llanta. Y de ahí parto, hacia un lado o hacia el otro. Estoy checando que no se me marra el pipote, estoy checando que no se me haga... Yo la verdad compré mi bici apenas hace como dos meses, es la primera vez que tengo una bici y se me hizo súper bueno porque nunca en la vida ni siquiera hace como es una llanta por adentro, la verdad. Entonces pues, como que ya me siento como que si algún día salgo andando en bici y se me poncha la llanta, no voy a quedarme ahí toda en apuros, necesidad de que venga a saludarme alguien, ¿no? Entonces está muy padre, la verdad, vengan. Yo creo que yo voy a venir la próxima semana para aprender sobre frenos y cambios y todo lo demás. Y no, me va a estar súper bien. Felicidades, muchas gracias. Pues estuvo bien. La verdad es que no sabía nada de cómo cambiar una llanta. Y pues la verdad es que se había cometido varios errores cuando había lavado mi bici, entonces sí les recomiendo que vengan porque pues te vas a ahorrar un poco de dinero y trabajo que no deberías de hacer. Entonces pues es algo útil. ¿Qué te pareció el taller? Ah, muy bueno, muy ilustrativo, o sea, más que ilustrativo, perfectamente claro, muy práctico y todos en un momento determinado o hemos sufrido o vamos a sufrir algún desperfecto como los que estuvo mencionando. Ángel, excelente. Estoy en Raúl Ramírez y estuvo excelente este taller, vimos mucho de mantenimiento de bicicleta, lo recomiendo ampliamente. ¿Cómo estuvo el taller? ¿Qué fueron las cosas que les platicaste aquí a la gente que asistió? Pues estuvimos viendo algo de ajustes, estuvimos viendo algo de limpieza general de la bicicleta, igualmente estuvimos viendo algo de primeros auxilios en general porque nos llegamos a salir del tema y eso pues me dio mucho gusto ver el interés de las personas que vinieron.